Estoy participando dentro del programa PESA y sobre este vivero. Cuando hacemos este semillero, hacemos un tablón y lleno con arena para que el café crezca buena y la raíz, más puro recta de la raíz, no hay torcido. La semilla pura, o sea semilla seleccionada. Cuando hacemos el semillero, se tapa con sacate para que no seca la tierra. Cuando ya sale el café chiquitito, entonces voy a quitar las tapas para que crezca. Cuando llevan en la bolsa o meten en la bolsa la plantita, cuando ya está mariposa, pues ya está mejor para pasar en la bolsa. Entonces ya está grande, como igual como otro, y en este momento puede sembrar en el café. Cuando pasa el terreno, voy a sembrar ya en su lugar. Hacen su hoyito, pues, de la medida 30 por 40 de la hoyito. Nosotros el año, hace dos años sembraron mi café. Hacen su hoyito, hacemos más grande de la olla. Por eso no hacemos más grande de la olla, porque parece que no van a querer así. Nosotros estamos, empiezan a trabajar con la organización como café orgánico. Se llama, este, Escapel Bacillum Chittalá. Son, este, 41 comunidades que tenía, este, 541 productores. Por eso ese café no, este, utilizamos, este, químico. Ya, este, usar puro, este, orgánico, como, este, lombricompostos o abonos, este, preparados. Así nomás, este, crecen. Pero, como antes, no, no estamos, este, trabajando, o no, este, fue en el centro de la organización. No sabía nada, que el, si puede, este, dispuntar el café. Pero, en cuanto, ahorita, pues, ya, casi ya tenemos experiencia para, para cuidar el café. Y voy a hacer, pues, el, el despunte, pues. Y el café, ahorita, voy a sembrar, pues, dos por, uno, veinticinco. Por una hectárea, entre cuatro mil plantas. Porque antes, si tenemos café, pero este, el puro café, borbón. Pero, como, ahorita, ya no hay café, borbón. Todo ya acaba. O lo tomaron, porque, como, pega el roya. Por eso, ahorita, ya no hay café. Si, sale un poco, pero un poquito, no sale mucho. Entonces, ahorita, puro nuevo. Por eso, el, lo que hacemos, pues, no van a perder. Sino que, tiene que, después, dan, pues, el resultado, pues. Tiene que cuidar, pues. Este limpio, pues, el café, porque, siempre. Si no limpio, pues, yo creo que, no va a crecer, ¿no? Y no van a, este, dar este, dinero al después. Es beneficio para toda la familia. Y también, mi comunidad, pues, hay personas aquí, pues. Somos 22 personas que están trabajando con la PESA. Y todos tenemos su vivero. Está bien, este, gracias a, este, técnicos o el ingeniero del PESA. Porque dan, pues, el apoyo, gestiona, pues, el apoyo, pues, en la comunidad. Porque nosotros, no, este, cuando compramos la bolsa, pues, no compran mucho, pues. Porque no hay dinero para comprar. Entonces, gracias al programa PESA, pues, dan, pues, la bolsa para, para trabajar, para hacer vivero. Y hay muchos, este, talleres, capacitaciones. Hacen, pues, los técnicos para, como cuidan, pues, el café. Y también, el técnico, los ICADEM, pues, juntamente, pues, está trabajando ahorita. Como, en Citalá, hay Alianza Crecer Junto por Citalá. Por eso, está trabajando junto con el PESA y el CADEM y la organización. Juntamente, estamos trabajando ahorita. Muchos agradecimientos, pues, trabajan unos años más para conocer muchos, como, este, vamos a tirar las parcelas del café.